De nueva cuenta, una sucursal de la gasera Gas Imperial resultó afectada por la delincuencia, que se quedó con una considerable cantidad de dinero en efectivo, producto de las ventas realizadas el pasado martes. Fue la sucursal de esta compañía, ubicada en el bulevar Domingo Arrieta a la altura de la colonia Benigno Montoya, la que se vio afectada por la delincuencia. Y es que durante la noche, una o varias personas ingresaron a través de la barda y, apoyados con herramienta, realizaron un boquete en una pequeña bodega, que sirve también como oficina. El agujero fue lo suficientemente grande como para que alguien ingresara y abriera un depósito en el que tenían almacenado el recurso, del cual sus trajeron unos 17 mil pesos en efectivo. Cabe señalar que los vecinos de la zona no realizaron reporte alguno durante la noche, pese a que, según suponen los agentes, pudieron haberse escuchado ruidos de consideración al destruir el fragmento de pared. Entre 2018 y 2019, esta empresa gasera ha sufrido cuando menos cuatro robos en sus sucursales, incluido uno a mano armada, y por los cuales no hay todavía personas detenidas. ¿Usted llevó? Sí, claro. ¿No venían? ¿No venían? ¿No venían?